Bueno, nos enlazamos nuevamente con Enrique Muñoz para ver qué novedades nos tiene allí en la panadería que están haciendo las guaguas de pan. Ah, ya está con los guantes listos y el gorro. Claro. Hola, muy buenos días. Para hacer guaguas, te vas a dedicar a hacer guaguas. Sí, es que claro, yo no me podía quedar. Ando con la curiosidad. Ya. Quiero hacer la decoración un poco de cada una de las guaguas. Quiero aprender también a cortar las guaguas. Ya. Para ver si es que yo de pronto puedo. Me explicaron, pero, bueno, no sé si lo voy a hacer bien. A ver, corto aquí. Uno. Ahí están las piernas. Aquí está el brazo. Otro brazo. Lo abro un poquito. Lo abro un poquito. Ya. Bueno, creo que por hacer primera vez, creo que está más o menos, ¿no? Corto, pierdita. Ahí está. Otra. El brazo. El otro brazo. Eso. Eso. Y lo separo un poquito. Creo que ahí está. El siguiente paso, además, bueno, vemos que son las guaguas rellenas. Ya es la decoración. Ahí sí quiero ver que uno de los especialistas lo haga. Bueno, así es. ¿Cómo? Le va a poner un color azul. Sí, azul. Le ponemos los ojos y la boquita. A todos, un solo color para que coincida al momento de ornar. ¿De qué es ese colorante? Es este colorante para alimentos y los... ¿Azúcar, glase? Claro. Con gelatina para que no, al momento de ornar no se seque. O sea, que al momento de ornar queda como caramelito, digámoslo así. Claro, como una gelatina. Como una gelatina, correcto. Le podemos hacer números, le podemos hacer diferentes figuras, según amerite. Y cuando ya va al horno se le pone grajea para identificar que son de dulce. Ah, para ver que son de dulce. Claro, estas son de dulce. Ah, le parece. Préceme la morada. Ese es mi color favorito. Vamos a ver. A ver, eso, tenme ahí un ratito. Ah, con las dos manos, claro. Eso. Ojito. Le falta el ojito. Ahí, ojito. Ojito. Y boquita. Creo que está bien. Ojito. Ojito. La boca. Oye, esa boca está como de terrorífica, pero bueno. Bueno, igual es Halloween, ¿no? Bueno, a esta me faltó, en cambio, las patitas, pero bueno. Eso. Ese otro me salió también terrorífico. Lo que me contaban aquí los amigos de la panadería, de esta panificadora, que nos ha abierto las puertas, es que ahora esto debe, ¿de cuánto tiempo esperar el leudar? No, de 15 a 20 minutos ya se lo mete al horno. ¿Y en el horno cuánto tiempo? 20 minutos. 20 minutos. Perfecto. Entonces, estas ya están listas. Vamos a meter entonces estas al horno. ¿A qué horno lo vamos a meter? Por aquí. Eso. Esa también. A esa le faltaron decoración, pero bueno. Ya ahí estamos metiendo. Estamos, digo yo. Estamos. El señor está ahí ya procediendo a ingresarla al horno. Las huevos de pan en verdad quedan más ricas para mí calientes. A mí me gustan calientes, pero la colada morada tiene que estar fría. Bueno, ese es mi gusto. Bueno, ese es mi gusto. Ese es mi gusto. La guaguita caliente, pero la colada morada fría. Ahí está, ya lo ingresamos al horno. Estamos desde una panificadora ubicada acá en Luque, entre Rumichaca y Lorenzo de Garaycoa. Y luego del horneado, por supuesto que queda así. Oye, está bien grande, ¿ah? Miren, las guaguitas están bien grandes, así que lo que hay que hacer nomás es romper y meter en la colada morada y se acabó. Miren, ahí está. Estas son rellenas, son rellenas. No, no sé. Ah, muchísimas gracias. Les voy a mostrar cómo se come. Ya con esto me despido porque no puedo hablar con la boca llena. ¿Qué? A ver, ya. Tenemos un recorrido micrófono. Esto se hace así. Se rompe la guaguita. Se remoja. Este es mi gusto. Y se prueba. Riquísimo. Con esto nos vamos. Hugo Roselena. Chao. Buen provecho, Enrique. Trae un poco, por favor. Que nos dejas con todas las ganas aquí a todo el equipo. Ya está reclamando Maquilón, el director de cámara, Giovanni. Todo el mundo quiere. Trae aunque sea un poquito. Buen provecho, ¿ah? Se ve delicioso. Y Enrique ni habla, no quiere traer a nadie. Dice que solo él va a comer solito todo para él. Buen provecho, Enrique. Disfruta, disfruta de ese momento.